¡Ahí estoy! ¡Dente! ¡Ahí estoy! Voy a ser la tierra con la vida Que la va a vivir, a ti que no es una madre Pero es nuestra raza Te fuiste sin arme explicaciones Del menor de tus amores O del peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Tengo que afirmar el bebé El innombrable, ¿dónde te escucho? Una pesadilla Que cada que mi nombre sea pa' recordar Mi loma y mi abuela Y no vas a parar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y después hasta el perro voy a entrenar Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te mueras O hasta que me mates ¡Y fuera de un perro civil! Te voy a quitar esto Cuantos dedos van a cantar solos Y me vas a aborrecer Que el innombrable, una pesadilla Junto yo te muera Que cada que mi nombre sea pa' recordar Mi loma y mi abuela Y me vas a parar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y después hasta el perro voy a entrenar Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te mueras Hasta que te mueras Y no te imaginas que te almacen Y no te imaginas que te mueras ¡Cáさん! ¡Arriba los hombres que nos aguantamos! ¡Claro, mi hija! ¡Claro, hermosa! ¡Hasta que amarte! ¡El grito!